Luego de un amplio proceso constructivo, la barriada de Reina cuenta con una de sus tres placitas ya remozada. Además de los productos agropecuarios, también se venden cárnicos, reto que para los arrendadores resulta una premisa. Nosotros tenemos producciones de cultivos varios, tomate, lechuga, varias cosas que hemos incrementado en la agricultura y algunas viandas. Otras las tratamos de comprar para no encarecerlas. Por ejemplo, mira, hoy no teníamos yuca y le compramos la yuca a un o otro campesino amigo de nosotros y la compramos a cinco para venderla a seis, igual que una parte del boniato. Entonces, cuando le pasa el transporte no ganamos mucho, pero tenemos la satisfacción de que la gente compra. Yo pienso que esto es fruto principalmente también de las 63 medidas que tomó la agricultura. Les digo por qué, porque nosotros traemos las producciones de nosotros directos. Antes, por ejemplo, íbamos a llamar a los chivos y los carneros, tenía que venderlos de gama, tenía que comprarnos nosotros que éramos los que los teníamos. Y ellos venderlos, ya se les encarece el costo, la transportación y la ganancia, la comercialización de ellos. Entonces, al final siempre repercute en la población. Estamos, como te repetía, en momentos difíciles de precio, pero yo pienso que con la estimulación que ha dado las 63 medidas, pronto esto mejorará. La variedad de la oferta resulta también una oportunidad que agradecen los vecinos del lugar. Ahora la cogí con otros compañeros, la repararon, muy buena que está quedando, mira, está muy buena la placita. Empezó hoy, la inauguran hoy y estamos viendo los precios, que es lo que está un poquito todavía, mira, en caso de la lechuga, que vemos que está un poquito alta todavía los precios. La demás cosa está más o menos buena, hay de todo, tenemos calabazas, malangas, mira, está la cebolla, todo lo vemos más o menos. ¿Cárnitos también? Sí, tenemos chivos y carneros. Ahora a 120 pesos la libra, como está la situación, la vemos comparado con la carne de hueco, bastante buena. Esta tarea la tomamos y creo que la vamos a sacar afuera porque es una tarea que vale la pena ver que la gente compra. O sea, la vida se ha encarecido y si alguien va a comprar algo en un lugar sucio, en un lugar de mal aspecto, también se molesta más, pero la gente viene aquí y el respeto es el que usted ve que está veniendo en un lugar limpio, un lugar decente. Entonces trataremos de hacer todo lo posible por bajar las producciones. La nueva modalidad de arrendamiento ofrece posibilidades para la comercialización. De controlarse los precios y mantenerse la oferta permitirá mantener la vida en establecimientos como este. Alién Armas Enríguez, Notisur.